Música Los 7 alimentos que más te engordan y que debes de evitar La mayoría de los alimentos que vamos a mencionar engordan y de hecho perjudican tus esfuerzos para perder peso Saber cuáles son es importante para poder eliminarlos de tu dieta En primer lugar vamos a mencionar a las donuts y galletas Las rosquillas y las galletas contienen altas cantidades de harina refinada, azúcar y grasa agregada Estos alimentos pueden tener muchas calorías Para mantener tu peso bajo control tienes que limitar su consumo Si tienes un antojo de galletas ve por una porción pequeña y no por una galleta gigante o el paquete completo Esto puede ayudarte a disfrutar de algún regalo al tiempo que limitas la cantidad de exceso de azúcar y calorías que consumes Además una dona de tamaño mediano promedio puede contener alrededor de 200 calorías Mientras que algunas donas glaseadas contienen más de 300 calorías Para un peso y una salud óptima debes evitar las donas tanto como sea posible Número 2 Los jugos de fruta envasados El jugo de fruta se ve con mayor frecuencia como una opción saludable Pero la mayoría de las marcas comerciales contienen tanto azúcar como la de los refrescos azucarados Además carecen de los nutrientes y la fibra que se encuentran en las frutas enteras Viver cantidades excesivas de jugo de fruta se ha asociado con un mayor riesgo de obesidad Especialmente en los niños La fruta entera es una mejor opción Mucho más saludable y más amigable para la pérdida de peso que el jugo de fruta envasado Si desea agregar jugo de fruta a su dieta Elija jugo 100% de frutas sin endulzar Pero mantenga el tamaño de la porción en un máximo de 5 onzas o 150 mililitros al día 3. Los productos de dieta light Contrariamente a lo que pueda pensar, los productos de dieta light son uno de los alimentos que más engordan Es muy común encontrar todo tipo de marcas atractivas que ofrecen sus versiones light y regulares En general, vas a elegir el light porque bueno, son light ¿verdad? Lo dice en la lata Pero la mayoría de los productos light generalmente están cargados de grasa, sodio y otros edulcorantes artificiales tóxicos Para compensar la pérdida de sabor del ingrediente que disminuieron 4. Los helados La mayoría de los helados comerciales están cargados de azúcar Y debido a que a menudo se consume como postre El helado puede agregar muchas calorías adicionales a tu comida Si te gusta el helado, probablemente sea mejor tenerlo como una cosa ocasional Para elegir un helado más saludable, elija uno con menos de 15 gramos de azúcar por porción Además, observe los tamaños de tus porciones 5. Los cereales procesados Los cereales procesados también se consideran alimentos que engordan Los anuncios de televisión nos han entrenado para comerlos todas las mañanas Y decirnos que son muy saludables Pero en realidad son un obstáculo para nuestro bienestar Especialmente si estamos tratando de perder peso Los cereales procesados contienen grandes cantidades de edulcorantes artificiales tóxicos Si te gustan los cereales, es mejor optar por los naturales como la quinoa, la avena y el salvado de trigo Puedes agregar nueces, frutas frescas y mieles al 100% pura Pero independientemente de que tan saludables sean sus ingredientes Siempre tenga en cuenta la cantidad que consume La moderación es importante ya que incluso un exceso de agua podría ser muy perjudicial El trigo sarraceno es una gran fuente de fibra para las personas con intolerancia al gluten O que tengan enfermedad celíaca 6. Las salchichas y las carnes rojas Las salchichas y las carnes rojas son alimentos que engordan Si en verdad, si son fuentes ricas en proteínas y hierro Pero también proporcionan grasas saturadas Estas grasas pueden generar varios problemas cuando se consumen en grandes cantidades Las grasas saturadas aumentan los niveles de colesterol malo Y también promueven la aparición de enfermedades cardiovasculares Además, estas grasas se acumulan rápidamente en ciertas áreas de tu cuerpo Como las piernas y el abdomen Si no puedes vivir sin ellos, al menos evite consumir los fritos Puede elegir la parrilla o el asado Cualquiera sea su método de cocción Solo recuerde no agregarle más grasa Y por último, número 7. El café azucarado El café puede ser una bebida saludable Pero el café endulzado con jarabe o azúcar agregado Puede contener tanto azúcar como una lata de Coca-Cola Al igual que los refrescos Beber regularmente estas bebidas endulzadas con azúcar Podría tener efectos desastrosos en tu salud Y sobre todo en tu cintura Bien, hasta aquí esta información No te olvides de tener en cuenta estos 7 alimentos Que pueden perjudicar tu salud No te olvides de suscribirte al canal Para continuar recibiendo más información Y también visitar nuestra página web Desde donde podrás descargar varios reportes gratuitos Muy importantes para tu salud Gracias por tu atención Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!